de la mesa de los placeres. También en el Museo Regional, se me ponen, ¿no? Ya estamos de regreso aquí en Ángulos. Y bueno, tenemos el gusto de darle la bienvenida de nueva cuenta a la mesa de los placeres. La semana pasada la suspendimos para hablar acerca de movilidad, pero hoy se nos vuelve a hacer agua la boca con lo que nos platica y nos presenta Antonio Laviaga. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Y también buenas opciones en materia de cultura. Ana Guerrero Santos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ricardo. Por supuesto, y también muy antojadizo el pan de muerto. Así es, vamos a platicar del pan de muerto y de cosas que se pueden hacer en estos días en que en el puente que hay entre el Halloween y el día de muertos hay algunas actividades interesantes que la gente puede realizar, así que entre ellas, por supuesto, comer el pan de muerto. Platicaremos ahorita de las opciones gourmet que nos presenta Toño para combinar un buen pan de muerto. Pero por lo pronto iniciamos con un muy buen momento que pasaste en la exposición que está montada en el más de Gis. Con Gis te fuiste. Exactamente. El buen Gis, José Ignacio Solórzano, en términos más serios, pues el buen Gis conocido por todos. Este monero ya tradicional, ya sinónimo de Guadalajara, ¿no? Este monero que para mí es un artista encerrado en la casilla de caricaturista, ¿no? O de dibujante, pues, pero realmente el contenido filosófico en todos y cada uno de los dibujos de Gis, pues es un altísimo porcentaje, ¿no? A lo mejor encontramos escenas muy cotidianas, ¿no? De cuando el marido te cae gordo o al revés, ¿no? Cuando la esposa les cae gordo a ustedes. Pero finalmente es esa filosofía de todos los días. Eso no pasa, ¿eh? Que la esposa te caiga gordo no pasa. No, no me pasa a mí con mi respectivo y a Gis con su respectivo. Pero la verdad es que efectivamente cada cartón de Gis te pone a pensar, ¿no? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Las cosas. ¿Qué les parece que vamos a ver unos tramos de una entrevista que hicimos con él ayer en el MAS? Vieran qué cosa, ¿no? Porque esta exposición de nombre Obviaremos las narices, descargas moneras con ínfulas retrospectivas está compuesta por 1,400 piezas. ¿Así se llama la exposición? Por eso necesité del acordeón. Obviaremos las narices, descargas moneras con ínfulas retrospectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que algo hay de retrospectiva, ¿no? En esta exposición. Obviamente para contar casi 1,500 piezas, bueno, si estás hablando de cosas que Gis ha venido haciendo desde los 80. Gis ha tenido tres grandes exposiciones que un poco confirma lo que estoy diciendo, ¿no? El valor artístico de Gis ha estado en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ha estado en el Instituto Cultural Cabañas y hoy día está en el MAS? Oye, a ver, déjame, déjame intrigar, ¿no? Yo sé que son muy compas, Trino y Gis. ¿Trino ha tenido una exposición en un museo de sus cartones? No te sé responder, Ricardo, se me hace que... Porque yo ahorita no me acuerdo. ¿Tú, Toño, que te acuerdas? Yo me acuerdo tampoco, pero... ¿Tú que tienes un poco más de edad? No, yo háblame de Chabelo y sí te puedo hablar de Trino, ¿no? Oye, y ya terminando de amarrar navajas, Falcón tampoco ha tenido una exposición en un museo como tal. No, Falcón está estrenando libro, ¿no? Muy presentado en la casa y te su clavijero y todo, mucha pompa, mucha intelectualidad ahí, pero no. No he visto su obra. ¿En el museo? No, ¿verdad? Pues miren que Gis va por esta tercera, ¿no? Entonces, bueno, terminada de amarrar la navaja, veamos entonces parte de esta entrevista que le hiciste en los pasillos del mar recorriendo la exposición. En su propia exposición, sí. Para que ustedes la vayan a ver, porque también es algo muy recomendable, lo comentaremos en un momento. Vamos a verla. Gis, cuéntanos de Obviaremos la Nariz, ¿es una exposición retrospectiva, es una exposición de muchas piezas, es una exposición que tanto muestra Gis? Pues es mucho. O sea, ya si te pones ya de entrada a contar las piezas, son muchísimas, no sé, estarían entre, no me acuerdo cuánto que habíamos quedado, como entre mil 500 o dos mil piezas, de los ochentas hasta acá, fue un rompecabezas hacerlo. Y es retrospectiva, del ochenta para acá, ¿cuándo empezaste tú, ciertamente? Pues sí, en algún momento, bueno, nunca dejé de hacerlo desde niño, pero ya más formalmente sería fines de los setentas, pero ya a partir del ochenta. Y es que treinta años se dicen fáciles, Gis, pero treinta años son tres décadas, y si multiplicásemos por la cantidad de días que son, ¿y tu cartón es diario? Sí, a veces me da un poco de vértigo, pero sí ya soy un monero viejo, que acumuló mucho material y que ahora se está, por algún motivo, celebrando, y armamos esto, espero que sea disfrutable para cualquier paseante. Gis, el fundamento filosófico en tu obra, yo creo que es de un altísimo porcentaje, no quiero compararte con otros moneros, pero sí a lo mejor con otros caricaturistas, vamos, subrayo el contenido filosófico en tu obra. Pues mira, no sé qué tan filosófico sea, pero cuando menos sí tengo así preocupaciones existencialoides, o a veces me gusta pensar que estoy experimentando con algunas ideas, estoy tratando de expandir los límites del lenguaje monero, no sé si eso sea filosófico, pero digamos que sí me gusta pensar acerca de mi chamba. Y también me refiero, Gis, a esta filosofía de lo cotidiano, de nuestro día con día, de la relación en pareja, de la relación en familia, a eso me refiero también. Ah, no, no, claro, esa es otra parte que se mezcla con la anterior, pero sí se ha convertido en uno de los puntos, digamos, típicos de lo que yo hago, es una especie de crónica reflexión acerca de la vida cotidiana, ya lo he dicho, entendida o vida cotidiana, tanto desde los aspectos más triviales, vamos, de la idea de comprar aguacate que esté en su punto, toda una crónica, hasta cosas ya más íntimas de delirios privados, miedos nocturnos, esoterias. Y todo lo que nos pasa, ¿no, Gis? Y bueno, estamos apenas en una segunda parte de tu exposición, ¿vamos a la que sigue? Sí, cómo no. Vamos. Vamos. Tengo un montón de dibujos míos haciendo copias del dibujo que hizo mi hijo y me la pasé padrísimo y se me hizo aparte un género muy bueno, o sea, con muchas posibilidades de yo imitando a mis hijos. Que es un poco al revés, ¿no? Por lo general nosotros imitamos a nuestros padres y ahora tú estás imitando a tu pequeñito, entonces este dibujo lo hizo tu pequeñito y tú lo replicas en los muros del Museo de Arte de Zapopan. Así es. Ya no está tan pequeñito, ya tiene 15 años, pero eso es cuando estaba muy chico, ¿sí? Me encanta como llegar de pronto a exactamente como le dices ejercicio porque a cada rato me doy cuenta de que estoy intentando llegar así como a encontrar ciertos métodos o propuestas de ejercicios o algún tipo de ritual que me permita para... que me haga posible la inspiración. ¿Y el contenido humorístico? ¿Esta parte de señalar esas otras realidades de la vida? Sí, como te decía, finalmente sí soy monero, o sea, soy este... es uno de las herramientas principales con las que trabajo, o sea, con la caricatura y el humor, la ironía, el sarcasmo, pues eso está a lo largo de toda la exposición. ¿Qué sucede cuando se conjuntan o se combinan esta capacidad monera, esta capacidad caricaturística con lo artístico, con el dibujo llevado ya más bien en términos de bellas artes? Pues para mí es un... pues nos encontramos en una zona para mí muy fértil para trabajar que de pronto me ha traído... o sea, que me ha traído muchos, para mí hallazgos muy estimulantes y a la vez me ha colocado en una posición a ratos un poco desoladora porque para el mundo de las... o sea, muchas veces para el mundo de las publicaciones o donde se están esperando monos míos, muchas veces lo que hago ya es más bien una cosa extraña y para el mundo de las galerías sigo siendo un monero, entonces estoy ahí medio flotando en un limbo medio angustioso a ratos. Oye, pues maravilloso, ¿no? Es un poeta, pero ¿qué digo poeta? Es un monero, ¿no? Es un monero y es un artista y es... ¡Qué personaje! Sí, además qué maravilla, ¿no? Este que te comparte de cantalidad del que aprende mucho de sus trazos y hasta lo imita desde su hijo cuando estaba chiquito. Y replicarlo en los muros del museo, me encantó, me encantó. Bueno, vamos a una pausa, después de la pausa les tenemos la segunda parte de esta entrevista con Gis que realizó Ana Guerrero Santos ahí en el Museo de Arteza Popa. No se vayan, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!